organizado por el Nexo RCU de FEN. Me presento, mi nombre es Hugo Yerena, soy asistente de coordinación del área de proyectos estudiantiles de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil y junto con Tania Baez, el día de hoy les vamos a presentar un poco nuestro trabajo, en qué consiste, qué hacemos, con quiénes y ojalá poder abrir un espacio de diálogo donde nos vayan comentando también ustedes qué hacen, qué organizaciones estudiantiles existen, cómo están trabajando y nos interesa mucho saber también cómo han podido enfrentarse a las distintas situaciones que han sucedido dentro de este país y ya a nivel mundial. Si Tania quiere presentarse. Sí, darles un saludo, qué bueno que estamos aquí porque es importante saber que la participación estudiantil y las organizaciones siguen activas pese a todo el escenario que nos está aconteciendo y que poner atención en aquella fórmula que cada equipo ha urbido para poder salir adelante y seguir y darle vigencia y muchas veces es necesaria resignificar nuestra acción para poder dar respuesta a las problemáticas que están surgiendo en la actualidad y que no se nos muera, cierto, este importante nicho de acción que es la participación estudiantil a través de distintas organizaciones ya sea que están más o menos solventadas, cierto, pero esa es la idea, que desde ahí podamos ver cómo apoyarles también y cómo podemos construir más fortalezas respecto de lo que ya tenemos. Así que muy contento de estar aquí con ustedes hoy día. Bueno, entonces comienzo. Bueno, aquí les voy a mostrar un PPT que va a tratar un poco de esta primera parte de quiénes somos nosotros y cómo trabajamos. Aquí está el organigrama, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, está dentro de lo que es la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que es la BAIC, y el área de proyectos estudiantiles es un área que si bien es un tema que siempre estuvo de manera implícita en la universidad a través de los distintos fondos concursables o las acciones formativas en torno a la participación estudiantil, nunca tuvo un nombre muy designado. Entonces ahora Tania Baez, que es coordinadora del área artística y cultural, junto conmigo, Hugo y Elena, entablamos un poco esta área de proyectos estudiantiles. Desde el año pasado, 2019. ¿Qué hacemos? Como proyectos estudiantiles, coordinamos dos fondos concursables que están enfocados únicamente en estudiantes, que es el Premio Azul, que maneja la Universidad de Chile, que otorga un financiamiento de hasta un millón y medio por proyecto y que tiene su fecha de convocatoria ahora pronto, el 29 de junio, para que estén atentes. También está el FDI, que significa Fondo de Desarrollo Institucional, que tiene una línea de emprendimiento estudiantil. Un fondo coordinado, o sea, que surge desde el Mineduc, desde el Ministerio de Educación, pero que al momento de postular no postulan los mismos estudiantes, sino postulan la universidad. Entonces, la organización estudiantil, representada o a través de la universidad, postula este fondo, que es ya más grande, pueden adjudicarse hasta 10 millones de pesos para su proyecto, es bianual, el Premio Azul es anual, y es un poco más complejo porque no lo administramos nosotros, y los recursos son del Mineduc, entonces el tema de las rendiciones es harto más complejo. Siempre intentamos que los proyectos que postulen a los FDI sean organizaciones ya conformadas, que ya tienen una trayectoria, y que ojalá tengan algún tipo de experiencia con lo que son los fondos concursales. Bueno, estos fondos existen desde ya hace mucho tiempo, y esta tercera arista que estamos ahora, que es la línea formativa, es algo que hemos estado trabajando más últimamente, con diversos talleres en temáticas de organización y participación estudiantil, ya sea talleres en lo que es formulación de proyectos, en lo que es mercado público, es la plataforma con la cual tienen que emplear los fondos públicos. Y bueno, estamos intentando cada vez abrir más espacios de participación y de diálogo. Este es un espacio de ellos, esta es una de esas acciones, de hecho. Bueno, el Premio Azul, ya lleva 22, esta va a ser su 22ª versión, que han adjudicado más de 400 proyectos durante los últimos 20 años. Y aquí les tengo un poco, algunos proyectos que se han mantenido en el tiempo, y que han sido bien simbólicos en este proceso de lo que es Premio Azul. El Premio Azul tiene diversas áreas de concurso, y los requisitos de postulación son bien mínimos, solo necesitamos que estén matriculados en alguna carrera de pregrado de la Universidad de Chile. Y bueno, pueden postular, no sé si se alcanza a leer acá, en diversas áreas que en realidad albergan casi todas las acciones posibles por hacer, que son el mejoramiento de la calidad de vida estudiantil, la creación artística y o extensión cultural, comunicaciones, deportes y actividad física, compromiso social universitario, y las campañas de promoción y o prevención en las distintas temáticas que salen ahí. Y o más. Entonces, el proceso de postulación siempre es en formato virtual, a través de una plataforma de postulación, con un formulario, como la gran mayoría de los fondos concursables. En esta ocasión, debido a la contingencia, todos los procesos van a ser virtuales, o sea que, porque también pedimos un par de cartas, un par de firmas, de autoridades, en especial de sus direcciones de asuntos estudiantiles, si piensen en postular, no se preocupen por eso, porque vamos a aceptar todo por correo, todo con firma digital, con scan, con foto, lo que sea, siempre priorizando la salud, obviamente. Y bueno, aquí les tengo, intenté juntar la mayor diversidad de proyectos, pueden ver que está el espacio elefante, que no sé si ustedes conocen, es un centro cultural que está ubicado en la Facultad de Artes, y que viene funcionando desde el año 2011, o sea, es un proyecto que a la fecha ya lleva más de nueve años, que se ha adjudicado a Premio Azul para adquirir más equipos, y profesionalizarse aún más, y es reinteresante, porque también es un centro cultural que ha sabido adaptarse a esta nueva realidad, y hoy por hoy se meten a sus redes sociales, verán que también tienen una cartelera de varias actividades virtuales. Entonces, eso es un poco desde el lado de la creación artística y extensión cultural, es un centro cultural que alberga muchos proyectos, sean estudiantiles o no, y que tiene mucha vinculación con el medio, en el fondo es un espacio como de arte emergente. Entonces, tenemos eso, pero también tenemos lo que es el Pro Universitario Universidad Popular Patricio Manzano, que es un Pro Universitario Popular, que está hecho para, hay una palabra para esto, pero me acabo de olvidar, en el fondo es, ¿Cuándo alguien no tiene sus estudios terminados? Regularización de estudios. Regularización de estudios, para funcionarios y personas... Sobre todo para los funcionarios que son externos, y que la universidad, para poder ingresarlos a la planta laboral universitaria, requiere, ¿cierto?, que tengan los estudios básicos terminados, ¿no? Entonces, ellos operan ahí y facilitan que ellos, que los funcionarios puedan, los y las funcionarias puedan rendir sus exámenes libres, cursar los cursos legalmente, obtener su licencia, y poder integrarse de esa manera a la planta formal de la universidad, lo que le significa una seguridad laboral significativa respecto de lo precario que es el trabajo en empresas externas. Claro. Bueno, y yo les pongo estos ejemplos también, porque una de las preguntas que nos llega muchas veces es si el proyecto Premium Azul debe ser para los mismos estudiantes o para la misma comunidad Uchile. No es necesario que sea así. Lo importante del Premium Azul es que la organización o las acciones emerjan desde el estamento estudiantil. Idealmente, en su gran mayoría Uchile, si en el proyecto hay gente de otras universidades, no hay problema si hay gente que no cursa, no está cursando en algún instituto de educación superior, tampoco importa. Lo importante es que la mayoría de sus acciones emerjan y se realicen desde ustedes. Por ejemplo, estos dos colectivos no tienen un impacto tan grande dentro de lo que es la comunidad estudiantil universitaria, sino más bien la vinculación que tienen con el medio y su compromiso social. Desde comunicaciones, tenemos la Escuela de Comunicación Popular, aquí a su lado izquierdo, que es una escuela popular que, de nuevo, se ganó este Premium Azul de 2011, ellos postularon a una FDI también. Igual llevan ya más de 10 años trabajando y, de nuevo, es una Escuela de Comunicación Popular que se va albergando en distintos territorios. Si no me equivoco, esta ficha es de cuando hicieron un trabajo profesional,